¿Arranquemos? Perfecto. Ya se está emitiendo ya. Pueden partir. Perfecto. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas quienes están con nosotros en línea a través de Zoom y a través también del portal de YouTube, donde estamos transmitiendo de forma más abierta esta cátedra. Que lleva por nombre Raúl Zaffaroni, a quien le agradecemos su disposición para acompañarnos y ser parte de nuestro equipo, de nuestro staff. En nombre del doctorado en comunicación de la Universidad de la Frontera, en Temuco, y de la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, queremos agradecer la presencia de ustedes acá con nosotros. Y también queremos ampliar nuestro universo de cátedras a través del trabajo que les vamos a presentar hoy, con una dilatada trayectoria que ya mi par director del doctorado por la Universidad de la Frontera lo detallará con precisión, tal cual como lo hemos hecho en otras ocasiones. Antes de darle la palabra a Carlos, quisiera no dejar de mencionar uno de nuestros aliados fundamentales en el doctorado, que es la Universidad de la Plata, la Universidad Nacional de la Plata, y particularmente su maestría en Comunicación y Criminología Mediática, y quiero pedirle a su secretaria académica, que está aquí presente con nosotros, la profesora Azucena Arracosta, si nos puede ayudar a dar la bienvenida al equipo de estudiantes, colegas y amigos que están con nosotros ahí. Gracias Azucena. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, aquí estamos con Pablo Bilic, el doctor Pablo Bilic, compañero o vicedecano de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de la Plata. Hola, voy a intentar en nombre de los dos agradecerles a ustedes, tanto a Carlos en la Universidad de la Frontera, como a Rodrigo de la Universidad Austral, esta invitación. Para nosotros es un placer presentar a quien es nuestro maestro, nuestro director de la maestría en Comunicación y Criminología, una impronta que llevamos adelante hace varios años en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, todo un desafío por lo innovadora y, por supuesto, por el placer y el honor que tenemos siempre de tener como guía a nuestro maestro Raúl Zaffaroni. Así que los agradecidos y las agradecidas somos nosotros, desde la maestría en Comunicación y Criminología Mediática, pero también desde la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, que es la Facultad que nos permite tener estas iniciativas. Así que, en nombre de mi facultad y en nombre de la maestría, los agradecidos somos nosotros. Y en lo personal, bueno, es muy fuerte para mí porque estoy presentando no solo a mi maestro y director de la maestría, sino a mis dos directores de tesis doctoral, que es Carlos del Valle Rojas y el doctor Zaffaroni. Así que, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, Azucena. Gracias, Pablo. Gracias, Raúl. Reiteramos los agradecimientos de manera más amplia. Y ahora sí, para efectos de la presentación institucional, en nombre de nuestro programa de doctorado, le quiero dar la palabra al doctor Carlos del Valle, director del Doctorado en Comunicación por la Universidad de la Frontera. Carlos, gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todas y todos los que nos acompañan, tanto por Zoom como por YouTube, ¿cierto? En esta presentación que ya se está haciendo un poco costumbre, ¿cierto? En nuestro quehacer, de poder compartir por esta vía estos eventos, ¿cierto? De carácter académico. Efectivamente, como ya había anticipado Rodrigo, vamos a presentar la cátedra Raúl Zaffaroni de Comunicación y Derechos Humanos, que es una cátedra del Doctorado en Comunicación de nuestras dos universidades, Universidad Austral de Chile y Universidad de la Frontera. Como es necesario, ¿cierto?, e importante hacer, las consideraciones de este tipo, digamos, de reconocimientos tienen que ver, en primer lugar, con el hecho de que la cátedra es, sin duda, uno de los principales íconos de la academia universitaria. La cátedra es heredera de una de las mayores tradiciones académicas y que identifica en una persona el mérito y la trayectoria del quehacer académico en los diferentes campos del conocimiento, considerando además que la comunicación, como nosotros la entendemos como un complejo campo de convergencia entre disciplinas, tiene, en el caso específico de la comunicación y los derechos humanos, dos ámbitos de desarrollo y de gran relevancia. Por lo anterior, se establece que, tanto considerando los antecedentes académicos y profesionales, el trabajo de excelencia, la trayectoria internacional y los méritos en general, el Doctor Raúl Zaffaroni representa los valores requeridos para recibir este reconocimiento de la presente cátedra. No va a ser muy sencillo, digamos, hacer una síntesis del currículum del Doctor Raúl Zaffaroni. Hoy voy a tomar algunos de los elementos que probablemente son informaciones que circulan más a menudo. Por un lado, el Doctor Zaffaroni es graduado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, Profesor titular de Derecho Penal en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Fue director del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Profesor titular consulto de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires también, Profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, Director General del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Crimen y el Tratamiento del Delincuente, Director de la Revista Derecho Penal y Criminología, Secretario General y Fundador de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, autor de varios proyectos de reforma a los códigos penales, tanto argentino como ecuatoriano, boliviano, costarricense, también ha fungido como juez todavía, creo que hasta este año, excepto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, fue diputado de la Ciudad de Buenos Aires, fue presidente de la Comisión de Redacción de la Convención Constituyente y vicepresidente de la Comisión de Redacción de la Asamblea Nacional Constituyente de Argentina, temas que hoy en Chile están en absoluta, digamos, actualidad, Doctor Honoris Causa en diferentes universidades, tanto europeas como americanas, y Director, como hemos dicho, de la Maestría en Comunicación y Criminología Mediática en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Por todo lo anterior, el Doctorado en Comunicación de la Universidad de la Frontera y la Universidad Austral de Chile, crea entonces la Cátedra Raúl Zaffaroni de Comunicación y Derechos Humanos. A continuación, entonces, dejamos al Doctor Zaffaroni con la conferencia inaugural de esta subcátedra titulada Derechos, Pena y Realidad Social. Raúl, un abrazo y... Bueno, querida amiga, queridos amigos, amigas, amigos, todos. Es para mí un inmenso honor, realmente, este honor que me dispensan. Verdaderamente, no sé, tener una cátedra con mi nombre, me parece que uno ya se sube al mármol, lo cual me hace sentir un poco incómodo. Pero, y más en Chile, donde hay tantos afectos y tantos recuerdos de colegas, colegas eminentes, que es, por todos, nombraría a Don Eduardo Novoa Monreal, Juan Bustos Ramírez, y un profesor no chileno, sino español, pero que puede considerarse uno de mis maestros, que fue Don Manuel de Rivacova y Rivacoa, catedrático de Valparaíso, muchos años. Un país que ha tenido una criminóloga como Carmen Anthony. En fin, son todos recuerdos de un saber criminológico y penal que tiene Chile, que, bueno, me avergüenza hasta cierto punto este honor para mí. Y bueno, no solo los que se fueron, sino, bueno, José Luis Guzmán d'Álbor, en fin. Chile es un país que tiene una cultura jurídico-penal y una cultura criminológica interesantísima, por cierto. Muy profunda. Nos ha marcado en muchos senderos, en muchas cosas. Y ponerme a hablar de derecho penal en Chile, bueno, eso es como llevar helados a la Antártida, un poco. Pero bueno, ¿y cómo vincular esto del derecho penal a derechos humanos? Si reflexionamos un poco sobre la historia de los derechos humanos, bueno, los internacionalistas cuentan una historia corta, ¿no? Pero la idea misma, la idea misma de la necesidad de una tutela mundial a derechos humanos, es decir, algo que se sintetiza en una fórmula de la cual se derivan todos los otros, todo ser humano es persona, es decir, todo ser humano tiene derechos por el solo hecho de ser un ser humano. Desde esta premisa, ¿de dónde sale la idea de que esta premisa necesita una consagración jurídica a nivel mundial? Bueno, primero, primero para una consagración jurídica a nivel mundial tenía que haber mundo. Claro, pero mundo no es solo un planeta. Mundo son las relaciones, las relaciones de toda la especie humana y para eso, para eso, bueno, tenía que conocerse la especie y eso, eso recién sucede cuando todos los humanos más o menos pueden tener idea de que hay otros humanos. Eso empieza en 1492, quizá un poco antes cuando los portugueses se largan a conocer mejor África, pero fines del siglo XV. Ahí aparece el mundo como sistema de relaciones mundiales, humanas, de toda la especie. Antes, ni el Tahuantizuyo ni los de Tenochtitlán sabían de la existencia de los otros y los otros tampoco sabían de la existencia de estos. y justamente ahí nace el problema con un crimen que fue nuestra colonización, nuestra conquista, genocidio. Genocidio que casi acaba con casi toda la población originaria, no solo por explotación, sino por contaminación, ahora que estamos con este problema. Sabemos que hay una historia biológica detrás de cada movimiento político de esta naturaleza y efectivamente si una norma tiene que establecer sanciones es porque antes hay una experiencia. Si Caín no hubiera matado a Abel no tendría sentido el sexto mandamiento, ¿no? Y bueno, esa es la historia larga, la historia de la experiencia criminal que a partir de esto que nos sucedió a nosotros, a partir del oro, la plata, la explotación que se hizo de nuestra región, el sometimiento, la esclavización de los africanos traídos, la explotación de nuestros originarios, y bueno, Europa se hizo poderosa, de ahí se dedicó a cometer otros genocidios en África, en Oceanía, en Asia, hasta que un día se enroscó el colonialismo en su propio juego y mientras desde el norte nos colonizaban mostrando que civilización era repartirse el mundo sin matarse entre los que se lo repartían, al mismo tiempo iba avanzando tecnológicamente con producción industrial y al mismo tiempo iba perfeccionando el armamento. Y cuando las tres cosas se juntaron, cuando se dejó de resolver versallescamente los conflictos entre los colonizadores y uno de ellos decidió hacer en el centro lo mismo que habían hecho en las colonias pero con la particularidad de producirlo en serie y con la particularidad de cerrar ese capítulo con una última página de uso de un arma para cometer un crimen de guerra como es matar población civil indiscriminadamente me refiero a Hiroshimi Nagasaki entonces el norte se asustó un poco hubo un momento de miedo y de generosidad y el derecho internacional consagró la fórmula o la normativa que se deriva de todo ser humano es persona en fin ahí no terminaron las violaciones de derechos humanos pero la idea de la necesidad de una protección mundial surge precisamente de la acumulación de experiencia criminal a lo largo de casi cinco siglos esa es la historia larga es la historia que no se cuenta pero por cierto cuando uno ve la experiencia criminal de esos cinco siglos dice bueno pero y sobre todo va al siglo pasado limitémonos en ese siglo pasado cuando se cometió ese crimen en el centro que asustó porque bueno las víctimas tenían tan poca milanina como los victimarios en fin y se dio la coincidencia de la producción en serie producción en serie de cadáveres directamente este y se utilizó esa arma mortífera cuando todo eso sucedió ahí ahí nos preguntamos en el siglo pasado esos crímenes quienes los cometieron bueno se puede decir estados pero los estados los estados son abstracciones son personas jurídicas bueno quienes lo cometieron materialmente ¿no? caramba policías ¿sí? la Gestapo la Geheimnis Staatspolizei que era una policía hubo crímenes del estalinismo ¿sí? ¿quién los cometió? la KGB la policía ¿sí? me podrán decir bueno no pero hubo crímenes cometidos por ejércitos sí pero no en función bélica en función policial entonces si el poder punitivo que lo ejercen las policías por supuesto materialmente uno se para en la acera de cualquier de cualquier tribunal y ve que que un auto oficial descienden personas posadas no las salieron a buscar los jueces no las salieron a buscar los fiscales no no ejerce la policía jueces y fiscales le pueden poner límites pero no son ellos los que lo ejercen la policía ellos lo pueden habilitar pero no 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 lo practican entonces como esos cuerpos que están destinados según el discurso jurídico a proteger nuestras vidas de repente de repente resulta que son los autores de los peores crímenes cometidos a lo largo de la historia de la humanidad han matado más gente que todos los homicidios por iniciativa privada por así llamarlos y con mayores características de crueldad y en serie caramba en serie cuando cuando en esos cuando se reflexiona de esa desde ese punto de vista de esa perspectiva cabe replantear un poco la función del derecho penal y cuando hablo de derecho penal es una expresión equívoca derecho penal puede entenderse como ley penal eso es lo que hacen los legisladores puede entenderse como poder punitivo es cuando decimos bueno el derecho penal no puede resolver tal problema la droga etc pero también puede entenderse como lo que hacemos los juristas es decir la ciencia o saber no sé si es ciencia o que me importa del derecho penal es decir la doctrina penal ¿y para qué hacemos doctrina penal? esa es una pregunta a veces creo que hay quienes creen que la doctrina penal es un entretenimiento es un entretenimiento que uno puede tenerlo fines de semana un art purlar no no es un saber práctico y tiene un objetivo práctico y el objetivo práctico es la aspiración que todos tenemos cuando escribimos un libro y hacemos un sistema de derecho penal de que los jueces lo apliquen para hacer sentencias sentencias que no sean contradictorias que sean más o menos racionales entonces entonces lo que estamos haciendo es un proyecto un proyecto de decisiones judiciales y cada decisión judicial es un acto de gobierno porque es un acto de una rama del gobierno es un acto político es un acto de gobierno de la polis ¿sí? cada sistema que se construye doctrinariamente teóricamente en el ámbito del derecho penal cada sistema que construimos nosotros es un proyecto un proyecto político que le bajamos a los jueces que se lo ofrecemos a los jueces y la realidad de los hechos es que cuando uno lee en este momento y desde hace muchísimos años los libros de derecho penal se encuentra con que en cada uno de ellos se le asigna una función al poder punitivo a la pena en este sentido en este sentido somos una una rama particular que tiene una cierta patología dentro del saber jurídico porque cuando uno le pregunta a un civilista ¿cuál es la función de la sanción civil? bueno entre dos tres civilistas podrán diferir un poquito pero en definitiva saben que es reparación restitución etcétera le pregunta a un administrativista ¿para qué sirve la coerción directa? bueno para parar de tener un proceso plesivo en curso inminente y así podemos seguir en toda la rama del derecho cuando uno le pregunta a dos o tres penalistas ¿para qué sirve la pena? van a dar dos o tres opiniones divergentes y son tan divergentes las opiniones que tenemos hasta un cuadro un cuadro de teorías de la pena que se repite en todos los manuales en todos los tratados en teorías absolutas teorías relativas la relativa de prevención general positiva negativa las las relativas también de prevención especial positiva negativa lo venimos repitiendo hace doscientos años lo elaboró hace doscientos años a clasificación la elaboró un señor Bauer y desde entonces es el es el autor al que todo el mundo plagia incluso sin citarlo este a tal punto no se lo citaba que hace un par de años que traduje el libro de él por lo menos sepamos a quién estamos citando de dónde copiamos esa clasificación pero esto es original en el ámbito jurídico todos los demás juristas saben pueden disentir mucho sobre si está bien regulada mal regulada etcétera pero saben para qué sirve la sanción propia de su rama jurídica nosotros discutimos y mostramos este abanico de teorías de la pena y en este abanico hay teorías que sostienen que la pena debe servir como garante del imperativo categórico los kantianos la pena hay que retribuir teorías absolutas otros que dicen que no que tiene que ser la cancelación de la violación al derecho porque el asunto es el delito es la negación del derecho la pena es la negación de la negación del derecho por ende la pena es la reafirmación del derecho porque la negación de la negación es la afirmación hegelianos otros dicen no la pena tiene que servir para asustar a los que no delinquieron entonces ya tenemos la teoría relativa a la prevención general negativa otros dicen no, no es para prestigio del estado para que todos crean en el sistema prevención general positiva otros dicen no, tiene que servir para mejorar al delincuente claro prevención especial positiva otros no para neutralizarlo y que no pueda cometer otro delito prevención especial negativa y en eso estamos en eso estamos y cada una de estas teorías de la pena es muy interesante el asunto porque detrás de cada una de estas teorías hay un concepto de estado claro está el estado ético kantiano ¿sí? está el estado racional hegeliano ¿sí? está el estado terapéutico ¿sí? está el estado moral del traucismo del mejoramiento moral del delincuente ¿sí? conceptos de estado es decir nosotros de de todos esos de esa bandeja de teoría de la pena que parece que el viejo Bauen desde hace 200 años nos baja desde Alemania elegimos elegimos cuál debe ser según lo que nos guste el fin de la pena lo elegimos y construimos un sistema sobre ese debe ser todo un sistema que le bajamos a los jueces ¿para qué? para que habiliten penas penas que no son como a nosotros se nos ocurre que deben ser porque para eso tenemos que tener el estado kantiano hegeliano terapéutico causista no lo tenemos tenemos los estados de derecho que tenemos con sus defectos con sus problemas ¿sí? entonces la pregunta que llega un momento que uno se hace pero ¿qué estamos haciendo? una disciplina de alucinados estamos proyectando alucinamos estados que no existen y estamos haciendo un proyecto político proyectos políticos para estados que no existen y no nos damos cuenta tampoco que estamos discutiendo el kern mismo el núcleo central mismo de la cuestión política de la teoría del estado claro bueno los constitucionalistas también discuten teoría del estado derecho político también sí claro pero tienen la gran ventaja de saberlo nosotros no creemos que estamos discutiendo cuestiones de derecho penal cuando estamos discutiendo el núcleo central de la discusión teórica de la política modelos de estado y creemos que eso es un problema penal entonces hay un momento dado en que claro construimos ese sistema sobre bases que damos como dogmas todos son igual ante la ley una serie de dogmas y como dogma también la función de la pena y claro hay un momento dado que la sociología nos mira y nos dice ustedes están locos son unos alucinados ¿qué les pasa? están alucinando una realidad que no existe y entonces empieza toda una una variable desde hace 50 años más o menos unos 60 años la sociología empieza a llamarnos la atención a decir no miren muchachos que esto no funciona no es así viene toda una criminología crítica que primero describe y critica cómo opera realmente el poder punitivo nos muestra que hay una selección arbitraria una criminalización primaria en la ley y un proyecto de criminalización que se realiza en una mínima parte esa mínima parte se reparte por vulnerabilidad conforme estereotipos esos estereotipos tienen prejuicios de carácter clasista racista etcétera en fin todo eso y esa criminología en un momento se pregunta bueno pero todo esto para qué sirve y entonces ya se va una macro sociología se convierte en una criminología radical dice no todo esto sirve para una estructura de poder y entonces esa estructura de poder es el capitalismo o es bueno se va una crítica y dice esto para acabar con esto hay que acabar con todo hay que hacer una transformación total hay que tirar todo por la ventana la ventana también y empieza a decir cómo tiene que ser el estado o la pena en la sociedad futura después de que se tiró todo por la ventana es decir hay un momento hace unos 30 años en que en que todo pareció ir a dar a un callejón sin salida donde parecía que todos éramos un poco estábamos un poco intoxicados o bastante intoxicados unos parecía que habían exagerado la dosis de ácido lisérgico y en consecuencia alucinaban estados que no existían y otros parece que habían alucinado que habían exagerado la dosis de contenido de marihuana y soñaban un estado futuro pero el estado real y lo que estaba pasando realmente con el poder punitivo parece que no lo captábamos que se nos escapaba a todos y esa es la la realidad de hace unos unas cuatro décadas donde incluso algún pensador importante como fue eh eh en algún momento llegó a creer que era imposible salvar la distancia entre el derecho penal y las ciencias sociales es aquí a donde quiero llegar y a preguntarme si realmente es verdad aquella afirmación de Alessandro Baratta o si de lo contrario existe alguna forma de salvar ese abismo que se abre entre lo que dicen las ciencias sociales y el derecho penal por supuesto eh para eso para eso tenemos que tener en cuenta que lo que estamos haciendo es un proyecto político no no vale la pena ni tiene sentido pretender que estamos haciendo una ciencia una ciencia intocable a ideológica a séptica y por cierto que que algunas metodologías y sobre todo si se parte de una teoría del conocimiento idealista nos obtura el acceso a los datos de realidad en la construcción eso es verdad no puedo negar que se ha producido un impacto muy importante en el derecho penal por parte del neocantismo el neocantismo sudoccidental fundamentalmente el neocantismo de Baden el neocantismo de Baden fue el que nutrió el derecho penal que nosotros hemos traído a América Latina cuando entró en crisis el viejo positivismo peligrosista racista policial etcétera y fuimos a Alemania a buscar el derecho penal el derecho penal primero que trajimos primero trajimos a von List un rato etcétera pero bueno el derecho penal que cunde en nuestras cátedras es el derecho penal neocantiano que parte de una teoría idealista ellos dicen que no son idealista pero no importa una teoría del conocimiento de esa naturaleza pero el neocantismo el neocantismo de Baden el mundo existe por eso dicen que no son idealistas no niego la existencia del mundo no niego exista pero el mundo está desordenado es como como si llegásemos a una casa a la cual recién nos mudamos y bueno están todas las cosas mezcladas la cama está en el comedor los cubiertos están en el baño etcétera y mientras no ordenemos la casa no la podemos utilizar como casa no está disponible como tal entonces el mundo sería algo así que mientras no lo ordenemos no lo tenemos disponible no es que nieguen la realidad pero esa realidad está desordenada y qué es lo que para los los neocantianos ordena el mundo los valores cuando uno le pregunta bueno pero los valores qué son los neocantianos responden los valores no son los valores valen la pregunta siguiente sería para quién valen pero eso ya no se puede responder porque eso correspondería a una ciencia natural descriptiva y el derecho penal como el derecho pertenecería al mundo de las ciencias de la cultura y efectivamente si preguntamos en términos sociológicos para quién valen los valores la respuesta es para los que los imponen o para los que tienen el poder de imponerlos entonces claro que sobre esa base se puede construir un derecho penal liberal un derecho penal terriblemente autoritario o cualquier otra cosa depende de los valores que lo ordenen y efectivamente los años entre 1933 y 1945 en Alemania los valores que lo ordenaron fueron los valores nazis y en la época de Weimar los valores que lo ordenaron fueron los valores liberales es decir esto esto les permite decir a los neocantianos nosotros somos científicos no somos políticos lo que hacemos es ciencia claro una ciencia que puede servir para cualquier cosa yo creo que no es muy apreciable una ciencia que que pueda servir para hacer un aparato que lo puede usar para hacer tostadas a la mañana pero que a la tarde lo puede usar para torturarle los dedos quemándoselos a mi vecino parece que me parece que el valor ético de esta ciencia es un poco negativo pero esa ciencia tiene un beneficio para cualquiera que quiera construir un derecho penal sobre cualquier base que niegue la dignidad de la persona humana ¿y cuál es? y es que lo que el valor no le introdujo no lo puede tomar en cuenta porque pertenece al mundo desordenado está está pero no está disponible y así se pudieron pasar por encima cinco millones de muertos ¿sí? está están los cadáveres pero no estaban disponibles estoy exagerando un poco pero esa es la metodología se elige lo que se incorpora y se deja fuera lo que resulta disfuncional es una metodología que parte de una teoría del conocimiento idealista y que nos lleva a poder acomodar el saber jurídico penal a cualquier sistema a cualquier régimen esto produce un desconcierto tremendo por no decir una esquizofrenia en todos los operadores de la justicia penal que ven que suceden ciertas cosas que están en el mundo no cabe duda pero que bueno su saber permanece ajeno a esas cosas los libros que abren no hablan de esas cosas y sucede y desgraciadamente en nuestra región el poder punitivo no pasa totalmente por manos de los jueces hay una enorme cantidad de poder punitivo que lo ejercen las policías autonomizadas que lo ejercen mafias que lo ejercen justicieros que lo ejercen milicias que lo ejercen para policiales esa es la realidad de nuestra región contrasta con el norte donde la mayor parte del poder punitivo es formal no porque no haya de vez en cuando algo de poder punitivo informal por supuesto algún policía mata a un negro o en Europa algún inmigrante indocumentado recibe unos golpes pero a la larga eso más o menos produce un cierto escándalo en América Latina no en América Latina se vuelve moneda corriente es decir esa realidad esa realidad nos muestra que nosotros necesitamos hacer el derecho penal o construir el derecho penal desde otro ángulo primero primero es fundamental cuál es el objetivo del poder punitivo de la pena sea habilitado o no habilitado no lo sabemos y no porque tenga no tenga no tenga utilidad no 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 es porque tiene demasiados objetivos cumple demasiadas funciones tantas tantas que nadie ni los sociólogos ni los politólogos más sagaces las pueden agotar ni siquiera en el poder punitivo formal habilitado formalmente es claro que no es igual el objetivo del poder punitivo cuando lo dirigimos contra alguien que que omitió un bien en su declaración de impuestos a las ganancias que cuando lo dirigimos a alguien que le dio un hachazo en la cabeza al vecino obviamente son cosas distintas conflictos distintos funciones distintas en el primer caso el sujeto se presenta y dice no no me olvidé acá está acá rectifico ah bueno ustedes son ciudadanos decentes en el segundo no podemos hacer eso bueno está bien este y por qué y por qué en la parte especial de los códigos penales tenemos tantos conflictos que son de naturaleza tan tan dispar que no pueden tener ejercicios de poder punitivo que tengan la misma función a veces coincide con alguna de las teorías que se eligen a veces por accidente otras veces no tienen nada que ver si alguien me explica alguna vez que hay en común entre un sujeto que libra un cheque sin provisión de fondos y otro que viola a una mujer se lo agradezco porque yo no le veo nada en común ni en dolor de la víctima ni en consecuencias ni en repudio social nada absolutamente nada son dos conflictos totalmente distintos solo que los dos están previstos en un mismo en una misma ley que se encuaderna en tapas coloradas y la vende una editorial que es el código penal fuera de eso no hay nada en común sociológicamente en la realidad cotidiana no hay absolutamente nada en común entonces tenemos que preguntar o asignarle un objetivo al poder punitivo nosotros ¿por qué? si nosotros no lo ejercemos ni tampoco podemos proyectar su ejercicio ¿por qué? porque los jueces no lo ejercen los jueces no ejercen poder punitivo vuelvo a lo que decía me paro en la vereda del tribunal el juez lo que puede hacer tiene un semáforo le traen al sujeto esposado puede decir bueno ¿qué hizo? una pavada bueno no burroja poder punitivo no pasa no bueno una barbaridad luz verde poder punitivo pasa no está muy claro lo que pasó bueno luz amarilla esperemos un rato es un semáforo es el semáforo de contención del ejercicio del poder punitivo y es tan es tan tan evidente la función positiva de esta contención que no la vemos es como como la nariz ¿no? tenemos pegada ¿por qué digo esto? y porque miremos el siglo pasado miremos lo que hicieron las policías ¿qué sucedió? y eran agencias ejecutivas sin control jurídico no había semáforo y entonces ¿qué hubo? genocidio esa es la cuestión nuestra verdadera función es proyectar la contención la contención jurídica racional del ejercicio del poder punitivo que es la prevención del genocidio la prevención real por supuesto y esto pero esto requeriría requeriría un gesto de humildad por parte del penalismo que hasta ahora no lo tenemos aunque aunque realmente desde hace muchos años un pensador en pocas líneas un pensador importante de nuestra región justamente olvidado en algunas cosas contradictorio etcétera pero que pensaba por su cuenta suelto en el nordeste brasileño Tobias Barreto dijo algo muy claro y ojo que estaba hablando por 1880 una cosa así dijo mire no se preocupen por justificar la pena quien quiera justificar la pena antes va a tener que justificar la guerra si es que ya no la justificó la pena es un hecho político es un factum político es un factum de poder uno se queda pensando y digo bueno yo no sé si quien quien tenía razón no sé si la pena es la continuación de si la política es la continuación de la guerra por otros medios o la guerra es la continuación de la política por otros medios pero entre la política y la guerra hay una vinculación sin lugar a dudas estrecha este en consecuencia los internacionalistas tuvieron ese gesto de humildad que el penalismo no tuvo primero escribían sobre la guerra justa la guerra injusta la guerra defensiva en algún momento se dieron cuenta que por más que ellos escribieran lo que escribieran la guerra la guerra y los que tenían poder iban a ser la guerra y entonces dijeron bueno no dejemos de escribir estupideces porque esto es nosotros estamos proyectando actos de poder y los actos de poder funcionan como actos de poder vamos a pensar en el derecho internacional como limitar la crueldad de la guerra en la medida en que podamos como evitar que que mate la mansalva población civil que bombardeen hospitales que ejecuten prisioneros que hicieron el derecho internacional humanitario el derecho de ginebra no hace desaparecer la guerra trata de establecer un derecho en la guerra no un derecho a la guerra o de la guerra sino un derecho en la guerra trata de limitarla y su agencia su agencia jurídica es la cruz roja internacional cruz roja y la media luna internacional pero nosotros somos la agencia jurídica del momento de la política esa es la función si tuviésemos y creo que ya lo necesitamos en nuestra región es muy urgente tener el mismo gesto de humildad de los internacionalistas y decir no un momento dejémonos de decir cuando la pena es justa la pena es injusta etcétera para ver con datos de realidad cómo podemos contener dentro del marco de relativa racionalidad el ejercicio del poder punitivo esa es esa es esa es la verdadera función es tan tan propia esa función que que cuando cuando tenemos que mostrar algo de lo cual enorgullecernos como juristas que hacemos derechos penales etcétera que mostramos la contención del ejercicio del poder punitivo no mostramos porque si es cierto cuando mostramos mostramos la becaría Sonnenfels Feuerbach los iluministas los Gardizabal sí nos olvidamos ahí de que nosotros somos sí somos hijos de todo eso pero somos nietos de la inquisición y y hasta ahora que yo sepa no mostramos a los inquisidores no 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 tenemos institutos con el nombre de los inquisidores no tenemos sí con el nombre de los iluministas es decir eso es lo que mostramos bueno y si mostramos eso no nos damos cuenta de que nuestra función realmente cuando fue positiva para la humanidad fue esa es bastante obvio pero no nos damos cuenta es como la nariz la tenemos pegada pero no nos damos cuenta construir un derecho penal un derecho penal partiendo de una base realista yo creo que es la es lo que se nos impone en este momento en nuestra región es indispensable hacerlo rápidamente inmediatamente estamos llegando a límites que son muy graves primero yo no sé no sé si hoy estamos no sé si hoy no estamos haciendo que nuestros jueces asuman la función de sujetos de autores mediatos de tratos crueles inhumanos y degradantes y a veces de tortura porque la inmersión en la mayoría de las prisiones de nuestra región convertidas prácticamente en campos de concentración son tratos crueles inhumanos y degradantes y en algunos casos dependiendo de las circunstancias personales son casos de tortura no podemos ignorar las víctimas del ejercicio de poder punitivo informal en nuestra región sean falsos positivos sean ejecuciones sin procesos sean torturas existen existen todo eso son delitos sí son delitos impunes impunes sí ¿por qué? el poder punitivo formal no los alcanza entonces el poder punitivo informal es complementario del formal estamos imponiendo penas o autorizando o habilitando penas ¿qué son? ¿son las penas de los códigos penales? no el legislador penal calculó la pena en función del grado de afectación del bien jurídico etc el grado de reprochabilidad penas más graves menos graves sí y las penas consisten en privación de libertad sí y privación de todos los derechos que son inherentes que no puede ejercer una persona que está institucionalizada sí pero penas corporales no penas físicas no penas de sometimiento humillaciones no de ninguna manera una pena de esas significa que hay que meter a una persona dentro de un amontonamiento de personas donde una mafia interna de los mismos presos los someta a condiciones de humillación y de servidumbre eso no está en el código esas son penas que están prohibidas por el derecho constitucional y por el derecho internacional y las estamos imponiendo todos los días y no solo penas el 50% de los presos que tenemos en América Latina no están condenados están en prisión preventiva ni siquiera son condenados no estamos hablando de penas estamos hablando según dicen los procesalistas de medidas cautelares entonces es es indispensable que rápidamente reconstruyamos nuestro saber jurídico penal en la región con esto no quiero decir que abandonemos el método dogmático fundamentalmente el derecho penal es interpretación de ley para su aplicación pero las primeras leyes que tenemos que interpretar para su aplicación son las de mayor jerarquía es decir las constitucionales e internacionales y sin los datos de realidad del ejercicio del poder punitivo de ninguna manera vamos a hacer realidad lo que son las normas internacionales o constitucionales no vamos a con esto no vamos a poder eliminar la violencia del poder punitivo no vamos a eliminar la selectividad del poder punitivo porque esos son caracteres estructurales pero tenemos que mantenerlos dentro de un límite mínimamente racional para evitar el genocidio para evitar el crimen contra la contra la humanidad porque cuando aflojamos ese control jurídico increíblemente desaparece el estado de derecho el resto de los derechos y adviene adviene el crimen contra la humanidad de eso tenemos larga experiencia en la región entonces es el momento de curar la esquizofrenia esta de los operadores judiciales y mucho más la esquizofrenia o el grado de alucinación de los que hacemos libros de derecho penal tenemos que usar la metodología dogmática pero aplicando aplicándola sobre la base de una teoría del conocimiento realista no podemos inventar una realidad que no existe y cada vez que nos estamos refiriendo a un ente de la realidad tenemos que respetar la estructura óntica decente el poder punitivo es como es es un ente de la realidad así funciona es selectivo es violento sí tenemos que asumir eso para decir bueno reduzcamos hasta donde podamos los niveles de selectividad y de violencia sin soñar porque esa no es la función nuestra como penalistas sí puede ser como ciudadanos podemos pararnos en la esquina postular la sociedad azul verde roja la que se nos ocurra es otra cosa no perdemos la condición de ciudadanos podemos discutir esto es muy interesante nos podemos poner a discutir mientras tomamos unos vinos cómo sería la sociedad sin poder punitivo la abolicionista etcétera todo esto es muy muy interesante pero desde el derecho penal no lo vamos a poder hacer lo práctico hoy y aquí del derecho penal es contener el ejercicio del poder punitivo hacer lo mismo que hace el derecho el derecho internacional humanitario nadie reprocha la cruz roja internacional que no puede hacer desaparecer la guerra no tiene poder para hacerla desaparecer nosotros tampoco hacer desaparecer el poder punitivo implicaría un cambio civilizatorio de eso se encargarán los pueblos nosotros no lo vamos a hacer desde el derecho penal sino es una tontería de omnipotencia adolescente directamente pero sí lo que podemos hacer es lo mismo que hace el derecho internacional humanitario contener la crueldad de este ejercicio de poder punitivo violatorio de derechos humanos que existe en nuestra región bueno muchísimas gracias bien muchas gracias Raúl por la presentación la verdad muy muy interesante para todos los que estamos aquí así es que yo quiero dejar el paso para el diálogo no sé si alguien ya sea por esta vía por Zoom o por YouTube que voy a estar yo monitoreando quiere hacer algún comentario alguna pregunta creo que es un un buen momento para aquello está está con con silencio Leo muchas gracias muchas gracias Carlos muchas gracias doctor Zaffaroni ciertamente es un privilegio escucharlo nuevamente quisiera formular una pregunta que quizás es muy fácil en cuanto a su construcción pero quizás más compleja momento de responderla y no es por poner un problema pero de verdad me interesa conocer su postura al respecto ¿cuáles piensa usted quien esta sociedad tan convulsionada del día de hoy tienen los derechos fundamentales hacia dónde debiesen caminar? Bueno hay un problema hay un problema que si entendemos derechos humanos se puede entender en dos sentidos hay una pretensión de convertir a los derechos humanos en un discurso hegemónico en un discurso universalista conforme al cual todos los que no no respeten derechos humanos los estados donde se violan derechos humanos son salvajes y entonces hay que imponerle los derechos humanos hay otra visión donde decimos no cuidado no somos salvajes los derechos humanos tienen que servir para nuestra liberación y eso eso es un poco un poco contestar aquella versión que nos llega del norte de las generaciones de derechos humanos ¿no? el norte dice hay derecho humano de primera generación hay derecho humano de segunda generación hay derecho humano de tercera generación ahora están los de cuarta los de primera generación fueron los individuales después vinieron los sociales después vinieron los de tercera donde estaba el derecho al desarrollo progresivo esa es la historia que cuentan del norte pero del sur del sur el primer derecho humano para nosotros fue el derecho al desarrollo progresivo porque sin independencia no hay desarrollo y sigue siendo el derecho al desarrollo sigue siendo para nosotros el primer derecho porque porque este subdesarrollo al que nos quiere someter hoy esta mafia financiera internacional del norte este subdesarrollo es lo que nos está costando más muertos en un genocidio por goteo nos cuesta muertos por falta por falta de campaña sanitaria nos cuesta muertos por atención selectiva a la salud lo estamos viendo y lo veríamos sin esto nos cuesta muertos por inseguridad laboral nos cuesta muertos por suicidios nos cuesta muertos por altos índices de homicidio la mayor parte en la parte norte de América del Sur tenemos índices de homicidio que 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 son los más altos del mundo tenemos una ciudad que tiene el índice de homicidio más alto del mundo tenemos muertos por inadecuación de nuestros caminos a los vehículos que nos ofrecen si sumamos todos esos muertos cada tres meses tenemos a Hiroshima y Nagasaki cada tres meses en la región es el costo del subdesarrollo de modo que nuestro primer derecho humano es el derecho humano al desarrollo progresivo yo consigo así los derechos humanos desde esa perspectiva y el discurso de derechos humanos sí claro que se puede manipular y pretender convertirlo en un nuevo discurso de poder colonial gracias doctor el problema es que si cuando se lo entiende como un discurso hegemónico de poder colonial se vuelve al mismo método colonialista es decir si no respetamos tienen que enseñarnos ellos a respetar los derechos humanos para los cuales nos rompen los derechos humanos claro para civilizarnos nos mataron bueno claro ¿alguien más quiere se me pregunta en comentarios no sé Carlos por favor gracias Carlos gracias profesor Zaffaroni quería plantear una pregunta que está más bien inscrita profesor en una perspectiva geopolítica se ha hablado mucho en los últimos diez años en los últimos dos lustros de las formas de Loeffer en América Latina de distintas expresiones de guerra jurídica donde se plantea originalmente una suerte de escenario complotativo entre medios de comunicación y poder judicial para perseguir lo voy a decir así a líderes a presidente que estuvieron involucrados en los ciclos de la marea rosa del periodo nacional popular Dilma Lula Correa EO etcétera ¿ya? bueno esto tiene un antecedente geopolítico desde el punto de vista del control hemisférico de Estados Unidos sobre América Latina pero pareciera ser profesor de que la noción de Loeffer ¿ya? tiene otros territorios no es una cuestión que que sea meramente complotativa o conspirativa aunque uno podría razonar en esos términos sino que de una u otra manera se va fraguando con la institucionalidad y va generando un paradigma inmunitario lo voy a llamar así aludiendo a un filósofo muy relevante de la escena contemporánea Roberto Espósito en donde poder y justicia se van entremezclando se van hibridando etcétera y pareciera ser que Loeffer digamos es una categoría que tiene una elasticidad que hay que seguir monitoreando examinando porque tendría fronteras que no están del todo precisadas entonces mi comentario un poco como galúa como se aproxima a los comportamientos de Loeffer en América Latina que también podrían ser trabajados como cesarismo congresal un cesarismo jurídico por ejemplo gracias desde mi punto de vista una nueva forma de selectividad punitiva normalmente la selectividad punitiva bueno cae sobre los vulnerables han generado en políticos populares una nueva forma de vulnerabilidad por supuesto sí puede tener límites difusos pero en líneas generales los casos que se han dado en América Latina son suficientemente groseros pero no creo que digamos otra cosa yo no sé si el Loeffer es tan importante para criminalizar a líderes populares que en definitiva lo que busca es proscribir partidos políticos o proscribir movimientos políticos yo creo que tiene otro aspecto que es el que no se no se pone claramente de manifiesto Loeffer no solo persigue punición sino que mucho más significativo es que persigue impunidad si miro Loeffer de mi país un desaparecido 46 mil millones de dólares desaparecieron desaparecieron entraron en un crédito tramitado irregularmente ante el fondo monetario fue otorgado irregularmente por el fondo monetario y desaparecieron 46 mil millones de dólares hay otras cosas menores pero esto es esto esto por el volumen directamente entonces Loeffer en definitiva que es una asociación ilícita nos fijamos en las criminalizaciones sí obvio fueron groseras pero más groseras son las impunidades y los aparatos siguen en funcionamiento ese es el asunto es decir el problema en términos geopolíticos yo creo que estamos viviendo un colonialismo tardío un tardio colonialismo que ya no no se basa en en alienar la cabeza de nuestros de las cúpulas de nuestros oficiales de fuerzas armadas ya no nos ocupa territorio ya no se vale de nuestras oligarquías que pasaron a la historia en gran medida no ahora nos endeudan y consigue a través de de partidos políticos únicos que son nuestros medios de comunicación monopólicos son partidos políticos únicos esa es la realidad sociológicamente son eso esos esos partidos políticos únicos confunden a la opinión pública pervierten nuestras democracias logran que se metan sus agentes en el aparato político y cuando se meten nos endeudan nos endeudan con dinero que desaparece y lo único que nos queda son los papeles de la deuda entonces eso qué es eso es una asociación ilícita directamente es cierto que uno lo puede cortar y decir bueno no es una asociación ilícita en que intervienen algunos agentes de inteligencia algunos mercenarios diversos de periodistas algunos jueces algunos fiscales son pocos pocos mi país quienes están comprometidos en esto son pocos en Brasil bueno también no son muchos algunos pero no son muchos frente a todo el Poder Judicial de Brasil no la mayor parte de los jueces no tienen nada que ver con eso es verdad este entonces uno puede desde ese punto de vista micro decir bueno es una mafia es una asociación ilícita no pero es una asociación ilícita más grande esto es es nada más que una rama que cumple esa función ¿no? pero creo que es mayor la importancia del aspecto de impunidad que garantiza que el aspecto de punición es decir el aspecto de punición afecta a nuestra democracia es cierto bueno en fin las consecuencias que trae nosotros tenemos presos políticos en el país en la Rosala etcétera cosas por el estilo pero pero es mucho mayor el daño que hace con la impunidad gracias tenemos tenemos quizás tiempo para alguna última pregunta algún comentario para ir ya cerrando si saben quisiera compartir aquí algo al respecto pues si no pues bueno agradecemos profundamente a doctor Raúl Zafardoni por su participación por su compromiso digamos con esta actividad esta cátedra digamos que se crea también es interesante en la medida cierto que va a permitir ir haciendo otras actividades durante los años cierto y los semestres venideros aquí me me dicen sí que hay una pregunta por por YouTube sí la hago y con eso con eso cerramos dice la pregunta cómo reconfigurar el derecho en estados en los que se imponen leyes cuyos nombres significan lo contrario de lo que entiende el sentido común cómo reconfigurar el derecho en estados en los que se imponen leyes cuyos nombres significan lo contrario de lo que entiende el sentido común bueno no sé exactamente a qué tipo de ley se está refiriendo pero el lenguaje jurídico siempre se prestó a la perversión entonces hay que por eso por eso creo que hay que partir de un punto de vista realista muchas veces se ha se ha señalado que el objetivo es uno y sin embargo es otro qué quiero decir con el punto de vista realista y a dónde tenemos que apuntar por esto ha habido un autor alemán de posguerra conservador algunos dicen que esta fue ideología nazi etcétera no me interesa este no estamos no estamos haciendo un monumento un busto para nadie sino tomando una idea una idea que se dio en el derecho penal en un momento en Alemania y después después se volvió al neocantismo por la peligrosidad de la idea porque la idea es muy simple me estoy refiriendo a Hans Welser cuando habló de las estructuras lógico-reales y quiso decir quiso decir lo siguiente miren derecho natural y todo eso supra legal dejémoslo quien quiera consuelo que vaya al convento pero hay algo que no anula una ley pero pero que la vuelve ineficaz y es cuando la ley desconoce la onticidad de lo que está mencionando y quiero decir con esto no se pueden inventar conceptos jurídicos al margen de la realidad es cierto no está penado que yo jurídicamente hable de que hay un concepto de vaca jurídica y defina la vaca jurídica como un perro grande con colmillos que aulla en la estepa no puede ser concepto de vaca jurídica los conceptos invención de conceptos jurídicos es algo que está a la orden del día hasta el concepto de conducta humana se inventa cualquier cosa se inventa fenómeno la vaca jurídica es eso pero para qué hago el concepto y para mandar al juez a que se atenga al concepto claro lo voy a mandar entonces a ordeñar un lobo con las consecuencias que eso va a tener para el juez esa es la eficacia es decir no está prohibido se puede hacer la ley no deja de ser ley solo que va a dar en un objeto totalmente distinto y va a obtener un resultado totalmente distinto ese es el asunto entonces la primera la primera la primera norma que tenemos que tener al estudiar el derecho un momento vamos a las cosas vamos al dato óntico a qué se está refiriendo se está refiriendo a la vaca o se está refiriendo al lobo por más que me llame al lobo vaca es un lobo ese es el asunto esa es la base esa es la base sobre la cual construir un derecho realista por eso por eso cuando por qué volvieron al neocantismo porque se asustaron porque el poder punitivo no es como me dicen que es Belser era un conservador no llegó a la cuando uno lee el tratado de Belser parece que la parte general la escribe el delito lo escribe uno y la teoría la pena otro no bueno Belser era un hombre de la época de Konrad Adenauer no 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 podía pero si hubiese llevado esta teoría de las estructuras lógico reales este principio realista a la teoría de la pena hubiera llegado a las mismas conclusiones que estoy exponiendo yo es un hecho político y como hecho político lo que tengo que hacer es contenerlo porque si no lo contengo no mata todo eso es el asunto pero así en todo me refiero en cualquier en cualquier objetivo cualquier cosa lo que hay que desnudar es decir bueno a qué objeto se dirigió la ley cuando me está mencionando algo qué menciona me cambió la anticidad me está vendiendo me está llamando vaca un lobo un lobo ese es el asunto si no vamos a terminar ordeñando lobos y no es nada aconsejable bueno siguen siguen llegando algunas consultas que yo claro para no extendernos demasiado pero no dejarlas también ahí hay una hay una pregunta que hace que hace alguien que dice lo siguiente ¿cómo superar la dicotomía entre discurso y práctica del derecho en Argentina? el discurso jurídico tiene que dirigirse a la práctica no hay nada que hacerle y si nosotros hacemos un discurso jurídico o si pretendemos reducir el derecho a una lógica a una lógica normativa a la completividad lógica entre las normas bueno lo que vamos a hacer es reducir el derecho a lógica lo que significa que estamos levantando la lógica a la categoría de ontología con esto hacemos un desastre directamente pero se puede hacer y se hace de hecho de hecho se hace hay una tendencia en este mundo en este mundo que estamos viviendo a sacar del ámbito o del concepto de ciencia jurídica a la economía y al derecho hoy la economía no se habla de economía política se habla de ciencia económica y con el derecho pasa algo parecido hay unos señores que dicen yo hice no no mi ciencia mi ciencia es esta aquí está toda mi construcción matemática lógica el mercado tiene que resolver todo en mi lógica esto cierra perfectamente y no hay ninguna mayoría que va a discutirme esto porque esto es una ciencia natural es como si nos pusiéramos a discutir a discutir a la física si el sol gira alrededor de la tierra o la tierra alrededor del sol no 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 claro por supuesto es una ciencia usted no se meta la mayoría no tiene nada que decidir con el derecho podemos hacer lo mismo hacemos un discurso no esto es una ciencia cierra perfectamente toda mi lógica normativa usted no se meta la mayoría no tiene nada que decir es antidemocrático por esencia eso naturalmente pero es es lo que se pretende hoy día llevar sacar al derecho hacer sacarle al derecho toda su característica cultural histórica y política y convertirlo en una construcción puramente lógica y a la economía también no es por casualidad que las dos cosas coinciden no es por casualidad el discurso pseudocientífico del derecho sirve muy bien para para funcionar como complemento del discurso pseudocientífico de la economía y todos sabemos para qué sirve para reducir el estado y que el mercado gobierne cuando el mercado gobierna sabemos lo que pasa Jaime gracias Carlos gracias profesor Zafaro yo quería remitirme algo que dijo que me parece muy interesante y que tiene relación con lo que estaba planteando ahora en relación a esta teoría de idealista neocantiana donde los valores valen para los que tienen el poder de imponerlos qué pasa quizás estoy pidiendo un poco de ficción acá pero pero en definitiva a raíz de lo que de lo último que acaba de plantear profesor qué pasa con con justamente con los aspectos culturales qué pasa entonces cuando finalmente la cultura desde cierta perspectiva me impone que el lobo es vaca y por mucho que yo vea que el lobo es vaca termino teniendo que aceptar que el lobo es vaca aunque sea lobo y ordeñando al lobo con todo el riesgo que eso implica qué es lo que pasa cuando se me impone eso cuando la hegemonía me impone una dinámica que yo logro captar donde lo real en realidad es otra cosa bueno yo no diría que eso es resultado de la cultura entendamos bueno qué entendemos por cultura construcción de realidad es una cosa las culturas nuestras las culturas nuestras subversiones originarias eran bastante realistas siempre sí por supuesto que hay un un valor simbólico en las culturas pero no el planteo que hay ahora respecto de eso no es una cuestión cultural es una cuestión de creación de realidad es decir claro hay una creación de realidad a través de los partidos únicos y esa creación de realidad que bueno hoy se hace a través de los medios de comunicación más técnicos con moderna tecnología pero hubo otras creaciones perversas de realidad y no sé yo cuando cuando todo el mundo creía en las brujas se creaba esa realidad también este que se asentaba en un mundo en un mundo tenía una base cultural pero estaba alimentada alimentada de los púlpitos alimentada de los teóricos que escribían los libros ahí está toda la denuncia de de Félix Gaspé en 1630 cuando dice bueno este es la ignorancia dice la ignorancia de la gente pero la ignorancia no era el saber que transmitían la creación de realidad que transmitían los medios de la época que eran los púlpitos era el promeso hoy son otros los medios de creación de realidad pero en eso saben ustedes más que yo la cuestión mediática es creación de realidad entonces si me crea una realidad este me crea un mundo que no tiene nada que ver con la realidad bueno ahí están todos los fenómenos toda la cuestión de la fenomenología etcétera cómo se crea la realidad eh Lugman todos ellos ¿no? este si vivo un mundo creado por la comunicación ese es el asunto este yo no sé lo que está pasando en Libia en este momento Siria que si yo voy a ganar la elección un tipo por un 95% pero me entero por el diario no estoy allá y tampoco sé muy bien vivo en una ciudad que tiene 4 millones de habitantes y después pasando a la General Paz siguen más y tampoco sé muy bien lo que pasa en otro barrio en mi ciudad también me entero en televisión entonces vivo esa realidad ¿no? es la realidad que me crea la comunicación y sí este bueno eh hay una dificultad en nuestros en nuestra región sin lugar a duda ¿no? si uno mira desde el norte y bueno tengo Televisa Azteca Regi Globo Caracol el Mercurio el Mercurio el comercio creaciones únicas de realidad clarín ¿sí? este ¿es compatible eso con una democracia plural? no eso es un problema político directamente es compatible una creación única de realidad y un discurso único con una democracia plural como la que pretendemos nosotros ¿no? con una democracia de partido único que se llama otra cosa democracia popular etcétera no es una democracia plural que es la que no quiere por lo menos lo que yo quiero no no es compatible es compatible con un totalitarismo un autoritarismo ¿sí? una democracia plural ¿no? bueno ese es un es un problema claro es un problema que no lo vamos a resolver desde el derecho penal pero hay momentos en que la creación de realidad tiene límites no es omnipotente nada es omnipotente en este mundo y entonces hay límites yo creo que ustedes tocaron uno ¿no? se les fue la mano es el momento de aprovecharlo para acabar con el medio único muy bien muchas gracias nuevamente Raúl y las asistentes en este en este espacio entonces queda inaugurada nuestra cátedra formalmente en el doctorado en comunicación de la universidad de la frontera de la universidad austral y como les comentaba la idea es poder seguir realizando actividades en este marco me gustaría que para ir cerrando pudiera Rodrigo Azucena no sé Pablo pues hacer un cierre más protocolar ¿no? bueno yo aprovecho para saludar y romper el hielo pero nada eso agradecer esta articulación de siempre y que nos encuentre con Raúl es un lujo lo pensaba antes y después de esta clase bueno siempre siempre se ratifica pero que que orgullo y que que importante que es tenerlo a Raúl en estas tierras dando todas estas peleas y abriendo caminos siempre así que bueno este es un nuevo camino en la UFRO y en una situación chilena que nos da esperanzas así que me parece que eso siempre es el motor ¿no? como planteó Raúl el motor son los procesos políticos el motor es creer también en los pueblos y bueno y estar siempre ahí apuntalando aportando de nuestros lugares la universidad es uno de esos lugares de resistencia y de creación así que Raúl siempre nos ayuda a pensar también a pensar de vos para atrás bien hacia atrás desde el comienzo de todo y a cuáles son los desafíos que vienen así que yo me voy muy muy contento de haber participado de este encuentro más allá de lo duro que es ¿no? uno se va contento parece raro porque lo que está describiendo es una situación de una crisis civilizatoria tan tan profunda es la pelea es la lucha totalmente así es bueno yo agradecer simplemente siempre me llena de felicidad encontrarme con todas y con todos ustedes agradecerle a la universidad de la frontera a la universidad austral y particularmente al maestro a Raúl este que humildemente intentamos bajo su mirada abrir fisuras en América Latina esta América Latina que hoy sangra pensando en Colombia pensando en Paraguay pensando en Brasil pensando así que nada estos encuentros son enriquecedores para todos y todas y agradezco nuevamente a nuestra facultad a la universidad de la plata este y a los compañeros y compañeras de Chile gracias Raúl infinitas gracias como siempre no muchísimas gracias a todos ustedes este para mí es un honor inmenso este he tratado de sacarme el mármol de encima que me molesta un poco este me incomoda pero bueno espero este espero que pase esto y que pueda darles un abrazo personalmente por ahí este tomarme algún pisco en fin esas cosas hacerle algún daño este muchísimas gracias muchas muchas gracias Rodrigo muchas gracias a ti Raúl por aceptar nuestra invitación da por da por hecho de que el pisco lo tomaremos más temprano que tarde así creo que lo esperamos todos solamente agradecer el trabajo con con la Universidad Nacional de la Plata que es uno de nuestros aliados como lo dijimos al principio con la maestría en particular y solo decir que aquí comienza la cátedra Raúl Zaffaroni esto quiere decir que esta cátedra se prolongará en el contexto de nuestro programa doctorado con más actividades que serán obviamente iniciativa nuestra pero iniciativa de todos quienes queramos seguir deleitándonos con este tipo de discursos y de posiciones que nos ayudan también a instalar un poco las líneas de investigación de nuestro programa de doctorado que se asientan desde dentro de las ideas del pensamiento crítico que tanto las explotamos y nos hacen reflexionar tal vez de una manera diferente sobre el mundo en el que estamos viviendo así que muchas gracias Raúl y muchas gracias a todos y todas por habernos acompañado esta tarde en la inauguración de esta cátedra gracias fenómeno gracias entonces a todos y todos chao muchas gracias nos vemos pronto muy buena tarde chao muchas gracias chao chao